Yo, yo, quisiera que se dieran cuenta de que el tiempo es breve La vida es solo un leve, paseo por las nubes Deja que te lleve y deja que te enleve por encima de tus miedos Con la cara del que no se deja nada en el tintero llegaremos al final del viaje Algunos buscan la felicidad y otros la llevan siempre de equipaje Luché como un salvaje y me dijeron todo está perdido Pero yo sueño más despierto que dormido Y caminando por el filo un brillo me hito consciente Esos grafitis me enseñaron que los muros no mienten Los comientos dan miedo, los finales llegan siempre Respetando tus sueños tases valientes Por encima de cualquier opinión Con agujeros en los bolsillos y el corazón Si no lo haces con pasión será mejor que no lo hagas Tengo barras, tengo tablas, soy el arquitecto de palabras Van estas balas a las vieras del alma Si un espíritu está pleno es un espíritu en calma Tengo ases en la manga cuando juego en el cruz Si el camino se hace oscuro mis hermanos traen la luz Si una vez me falta el aire me recuerdo que soy un soñado Y si no me creen ni me ayuda nadie No les necesito ya me creo yo Cuando el miedo venga a detenerme Haré que le responda mi pasión Porque cada golpe me hace fuerte Soy un diamante, un grande, un gigante en mi corazón Si no tienes dudas es que no tienes miedo Si no tienes miedo es que no te importa perderlo Si no te importa perderlo es que nunca fue un sueño Si nunca fue un sueño no te mereces tenerlo Así que duda, teme, ten miedo, respétalo Ponlo en un altar y trabaja por merecértelo Créetelo o suéltalo, en esto no hay punto medio Te tienes que flipar en plan por el poder de Grayskull Yeah, el suelo tiembla, está llegando y gritas Yeah, gritar es sano si lo necesitas Pero si crees que un grito va a arreglar tu vida No has entendido nada todavía Porque todos gritan, todos quieren cosas Pero cuantos las logran No importa cuantas veces lo oigas Si no que te pongas Que rompas con esa idea tonta De que eres el brota Que vivirá feliz por siempre al final de esta obra Aquí no hay genios concediendo deseos Las cosas no se consiguen solas Eso lo sabes de sobra Ningún tema de rap te va a acercar Tu sueño toca Respetarlo, trabajar e ir a por ello Si alguna vez me falta el aire Me recuerdo que soy un soñador Y si no me creen y me ayuda nadie No les necesito, ya me creo yo Cuando el miedo venga a detenerme Haré que le responda mi pasión Porque cada golpe me hace fuerte Y soy un diamante, un grande, un gigante en mi corazón Aguante más golpes que John Cena Un soñador si no sale el sol se lo imagina Estamos ready, díselo a tu prima Cuestión de pedigree, de buenas rimas Lo que hacemos es distinto, pero no compares Yo hablando, tú ladrando con esos collares Intentan ser rapero, pero no les sale Porque el rap está en la piel como los lunares Los he visto a pares desde mi nave en las nubes Creen tener la llave por abrirse un canal en YouTube Y si vieran donde estuve en vez de lo que obtuve Se pondrían a currar para alcanzar su cumbre No la ves esa noche por miedo al rechazo Pensamos demasiado para estar de paso Para ser humilde hacen falta fracasos Cuando estás abajo es cuando entiendes lo que es un abrazo Ahora todos me sonríen en el camerino Pero se irán cuando la fama elija otro destino No es problema, por lo menos para mí no Tengo muy claro que sin baches no hay camino Y si alguna vez me falta el aire Me recuerdo que soy un soñador Y si no me creen y me ayuda nadie No les necesito, ya me creo yo Cuando el miedo venga a detenerme Haré que le responda mi pasión Porque cada golpe me hace fuerte Y soy un diamante, un grande, un gigante En mi corazón No les necesito, ya me creo yo 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 No les necesito, ya me reviewers